Muy bien amigos, bienvenidos de vuelta, estamos acá listos para el capítulo 3 a ver cómo va a culminar con todo este asunto de los exploradores por lo menos este es un caso que podemos decir después de varios casos que tengan que ver con cosas sobrenaturales por fin vamos a un caso normal y este es el de los exploradores por lo menos muy normal, que se puede decir pero ahora tenemos que culminar con todo esto tenemos el capítulo 3 y la investigación adicional para el siguiente video así que vamos a ponernos en marcha esto es Criminal Case S.A. adelante y comencemos You think you know me? Muy bien, vamos al capítulo 3 Repasando Alan sabemos que el asesino de la víctima come chocolate lo cual me inquieta ¿Te imaginas que te imaginas que matando a una persona mientras disfruta de una barra de chocolate? ¿Es cierto? ¿Te lo puedes imaginar Alan? ¿Un o dos disfrutas de una barra de chocolate y luego te vas acuchillando a un jefe de exploradores hasta la muerte y atándolo al postre de una fogata? Perdón, Inspector Jefe Alan, lamento interrumpir, pero realmente necesito hablar con ustedes Al demonio el honor de los exploradores, voy a decirles todo sobre Connor Sullivan, Inspector Jefe Muy bien, Isaac, enseguida estamos contigo Pero Alan, también quería regresar a la casa de té si no te importa Ok A George Trude encanta el chocolate, Aiden nos dijo que siempre le compra su galletas de chocolate Y también sabemos cómo detestaba a la víctima, quizás deberíamos buscar ahí Muy bien A George Trude encanta el chocolate, mesa de té nueva escena Caso número 29, Sin fuego no hay humo, capítulo 3 Bueno, empecemos primero con Isaac Weston, que está cerca de nosotros Anda un poquito lenta esta internet, pero bueno, vamos a ver Antes mantuve la paz por respeto a los muertos Pero no más, necesitan saber el alcance de lo retorcido que era el señor Sullivan, Inspector Jefe Alan El saber folgadas en zonas restringidas y aterrorizar a los niños que se supone supervisaba era solamente la punta del iceberg ¿Sabía que el señor Sullivan hacía con el dinero de las galletas, Inspector Jefe? Perdón, ¿el qué? El dinero de las galletas El dinero que los niños juntaban vendiendo sus galletas El dinero que se supone que pagan las expediciones y nos permite comprar nuevo equipo El señor Sullivan usaba ese dinero para comprar su licol y emborracharse en el trabajo Oh, y las personas fingían no saber eso Pero claro que lo sabían Todos lo sabían Espera, ¿y por qué no lo reportaron? Robar dinero es un delito Con todo el debido respecto, no entiende cómo trabajan los exploradores Era mi superior Uno nunca cuestiona las acciones de su superior Solamente quería que supieran exactamente lo corrupto que era el señor Sullivan Espero que eso pueda ayudarles a determinar quién lo mató Aunque las opciones parecen ser infinitas Ahora si me perdonan, Inspector Jefe Mis obligaciones me llaman Ayudé a los niños a hornear un pastel de chocolate para que despejaran su mente Y se me guardaron la rebanada más grande Ah, bueno, ojalá nos muerde a nosotros Bueno, seguramente Isaac le ha guardado resentimiento a nuestra víctima por mucho tiempo No puedo creer que Connor lo robara dinero de los niños De todos modos, nos perdimos el tiempo Estoy seguro de que te diste cuenta que él usaba un reloj en su muñeca derecha Lo cual significa que es zurdo Oh, y tienes razón Un explorador águilas obviamente sabe cómo brindar primeros auxilios De lo contrario no podría hacerse cargo de los niños Tomemos nota de todo eso Y ahora, ¿qué te parece si le damos un último vistazo a nuestra escena del crimen, Alan? Ok Tienda de campaña de explorador nueva escena Isaac Weston conoce primeros auxilios y es zurdo Adelante Bueno Pero primero vamos a la mesa de té Adelante Qué lento está este internet Ahí va No esperaba verlo hasta pronto, inspector jefe, Alan ¿Guestan un poco de té? No, gracias George Vinimos aquí a darle un último vistazo al lugar Bueno, mientras están en eso ¿Podrían buscar el bolso de Charlotte y regresárselo? Ah, la pobre Zabatán concernada que lo olvidó cuando se fue Bueno, vamos con Marta Cristina Adelante Hagamos esto rápido chicos Adelante Bueno, tenemos queso Una rata Limón Tablero de ajedrez Un bolso Ahí está Y un conejo blanco Listo Este debe ser el bolso de mano de Charlotte Young ¿Crees que deberíamos revisarlo Alan? Después de todo, ella salía con la víctima Ok amigo, a continuar Bien, examinemos la bolsa A ver que hay Te tengo Papel rasgado Bien hecho Alan Encontré este trozo de papel dentro del bolso de Charlotte Young Si gustamos esos trozos de papel, sabremos lo que trataba de ocultar Vamos a registrarlo Veamos que hay acá Ahí sí que se va a poner difícil esto Bastante complicado Listo Así que el papel que encontraste en el bolso de mano de Charlotte era Espera Es un formulario de admisión del hospital Dice que Charlotte fue internada por hematomas severos y un brazo roto El motivo que indica es Cayó por las escaleras Tienes razón A mí tampoco me gusta ver esto Vayamos a hablar con la señora Young para ver de qué se trata todo Vamos a tener que hablar con la mamacita del pequeño Aiden Vamos a ver Charlotte ¿Dónde...? ¿Dónde encontraron ese papel? Esto es privado Lo dejó en la casa de T Al inspector jefe Alan le gustaría saber cómo se lastimó señora Young Muy poca gente se rompe un brazo cachándose por las escaleras ¿Qué es lo que me quieren decir? ¿Que Connor era un hombre violento? Es lo que ella romperme el brazo ¿Entonces Connor la golpeó? ¿Y qué le hizo... y le hizo algo a Aiden? Por supuesto que no Connor era un hombre amoroso Solamente no le parecía cuando le hacía perder su tiempo y no lo culpo Pero yo puedo ser muy... muy difícil Pero él siempre se sintió mal por ello En ese tiempo llevó a Aiden a verme al hospital todos los días Para asegurarse de que no me sintiera triste El angelito me llevó chocolates Por supuesto él se había comido la mayoría antes de darme la caja Pero siempre me dejaba uno o dos para mí Así que Charlotte come chocolate Al igual que Aiden Así que nuestra víctima golpeó a Charlotte Young Si aún estuviera vivo le daría una sopa de su propio chocolate Y pensar que aún lo ama a pesar de todo esto Al menos eso explica por qué Charlotte detestaba tanto a Connor Ella debió haberlo odiado por lacimar a su amiga Quizás deberíamos darle otro vistazo a su casa de té, Alan Ok Adelante ¿Un nuevo vistazo? ¿Qué te parece? Vamos de vuelta a la mesa de té Muy bien, ahora vamos con Francisco Adelante amigos Tenemos Un frasco Rata Un chocolate Haz Vidrios con sangre Y un osito de felpa Muy bonita ¿no? Y a ver qué me da el mono 100.000 puntos más Excelente Esos pedazos de vidrio estaban manchados con una sustancia roja Parece sangre ¿verdad? Rápido, tomemos una muestra Alan Adelante amigo Continuemos Vamos a examinar A ver qué sea en tamaño microscópico Vamos Se va a poner difícil la situación Vamos, vamos, vamos Se va a poner difícil Hagamos esto rápido Ahí está No hay duda No hay duda Lo que tomaste de los pedazos de vidrio que estaban en la casa de té Es definitivamente sangre Envimos esta muestra a Grace para ver qué averigua al respecto Tengo curiosidad de saber cómo llegó esa sangre ahí ¿Y de dónde vienen esos pedazos? Vamos amigo Adelante Bueno Pero antes a la tienda de campaña Bueno, vamos con Patricia Adelante chicos Tenemos Tenemos flecha Tortuga Rueda Un casco Planta carnívora Y una rama rota Ahí está Estaba a punto de decir que encontrar una rama rota en un bosque claramente no es tan extraordinario Pero como siempre puedo ver que has notado algo que yo no Quizás puedas armar de nuevo esa rama para ver si encontramos algo Continuemos Vamos a examinar esa rama Muy chico Listo Muy bien La rama rota que restauraste parece tener fibras atrapadas en su corteza ¿Crees que el asesino la usó en la víctima? Entonces vamos a analizarla mejor Adelante Vamos Adelante Abajo Muy bien Vamos a izquierda Ahí está Perfecto Grandioso Vamos a enviar las fibras que entomaste de la rama que estaba en la escena del crimen a Grace Adelante Continuemos Muy bien Tenemos 6 horas para la muestra de sangre y las fibras Así que en 6 horas nos volvemos a encontrar amigos Muy bien 6 horas después vamos a ver los resultados Empecemos con las fibras Para empezar Alan Tu deducción fue correcta La víctima fue golpeada con esta rama que estaba en la escena del crimen Encontré algo de cabello de la víctima en el extremo opuesto de la rama donde tomaron las fibras Nunca dejarás de impresionarme Sin embargo las fibras no vienen de la ropa de la víctima Mi suposición es que el asesino se envolvió la mano con algo para manipular la rama Las fibras son de algodón amarillo Son ásperas por lo general del tipo que se usan para las pañoletas También habrá sido difícil usar una pañoleta como vendaje Entonces nuestro asesino está usando una pañoleta amarilla Eso usan los exploradores Los exploradores no tienen el monopolio de las pañoletas Jones Afortunadamente Alan está aquí para matar la mente abierta Ok Gracias por eso Grace Continuemos Y ahora la sangre ¿Qué tenemos? La sangre que tomaron de los pedazos de vidrio que estaban en la escena de la casa de té Pertenecen a la víctima Alan Voy a... ¿Cómo llegaron esos pedazos a la casa de té? Deberon haberse quedado atorados en la suela de los zapatos del asesino de Sullivan Todos sus sospechosos frecuentan la casa de té, ¿verdad? Pero encontré algo más Los pedazos de vidrio provienen de unos lentes para leer No hace falta decirlo La víctima no usaba lentes Y antes de que digas algo Jones Sea quien sea el asesino no pudo haberse ido caminando sin sus lentes Lo cual significa que consiguió otro par de lentes antes de romperse Grandioso Ahora sabemos que el asesino usa lentes Ahí está Ya está Alan Todo listo para lo que necesitamos para poner al asesino de Connor Sullivan tras las rejas ¿Listo para arrestarlo? Perdonen si ando un poquito mal para leer Pero pasa que no me funciona muy bien la vista Bueno, arrestemos ya mismo Y ya sabemos quién es Primeros auxilios Es zurdo Come chocolate Usan a pañoleta amarilla Y lentes Isaac Weston es el culpable Se acabó Isaac Tenemos pruebas suficientes de que tú mataste a Connor Sullivan Hay veces hay que ponerle un alto a la gente mala Porque en ocasiones lo que ellos hacen es tan malo Que alguien necesita superarlo ¿Por qué no simplemente llamaste a la policía? No puedes hacer justicia con tus propias manos No importa lo que haya hecho Connor Él no No merecía morir Estaba borracho y era peligroso Golpearían los niños si no fuera por mí Él encendió una fogata en una zona de no fogatas A pesar de las advertencias del señor Seibash Estaba tratando de apagar la fogata con una rama Cuando el señor Zulman me vistió Ni siquiera lo pensé Lo golpeé con la rama Pero él trató de tomarme del cuello Había encontrado el cuchillo del señor Seibash en el bosque un día antes Y no lo había regresado Cuando el señor Sullivan me envistió de nuevo Yo Yo lo ataqué Solamente quería apartarlo de mí Pero luego Luego toda esa furia que yo sentía Salió Y lo ataqué otra vez Y otra vez Y luego trataste de resucitarlo ¿verdad? Sí Cuando me di cuenta de lo que había hecho Pero era demasiado tarde Demasiado tarde ¿Y qué hay de la fogata? ¿Por qué hiciste eso? ¿Querías poner un ejemplo? No, claro que no Hubiera preferido que los niños no vieran eso Estaba asustado Traté de que el cuerpo desapareciera quemándolo Regresé el cuchillo del cazador a su choza Así Ustedes sospecharían de él Luego llovió Y cuando regresé La lluvia había apagado el fuego Y los niños se despertaron Vieron el cuerpo Señor Weston Usted fue traído ante esta corte Para responder por el brutal asesinato de Connor Sullivan ¿Tiene algo que decir en su defensa? Le arrebaté la vida a un hombre y lo lamento Pero estoy feliz de que el señor Sullivan ya no podrá hacer daño Es todo Así sea A Isaac Weston por el asesinato de Connor Sullivan Esta corte lo condena a 15 años en prisión Con la posibilidad de libertad condicional dentro de 7 años Espero que esto le dé el tiempo de reflexionar sobre sus acciones Y lo que pudo haber hecho diferente La corte puede retirarse Buen trabajo Alan Otro caso resuelto Pero aún me siento triste por Isaac Lo que hizo fue horrible Pero su víctima no era un santo Ojalá hubiera terminado de otra manera Bueno no sé tú Pero aunque me encanta comer malvaviscos asados Lo pensaré dos veces antes de encender otra fogata Y bueno ¿A quién no le gustan los malvaviscos? Con esto culminamos el capítulo 3 Así que la investigación adicional la dejamos al siguiente video Vamos a la pantalla grande Bueno de esta forma culminamos con el capítulo 3 Así que gente Por favor Manténganse en su pantalla Porque nos volveremos a encontrar prontito Para la investigación adicional Así que no se lo pierdan Muchísimas gracias a todos por su compañía Y nos encontramos en cualquier momento Hasta entonces Y nos vemos Esto es Criminal Case S.A. O mejor dicho esto fue Ja 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 ja